¿Qué tal hijos de la noche? Bienvenidos a el Grimorio de Riggs. En más de una ocasión te he mencionado la palabra Strigoi en otros episodios, incluso en algunas de mis historias originales, tales como el hombre lobo de la San Rafael y cuando la noche cae en Valakia. Strigoi es el nombre o la designación que reciben los vampiros del folclore rumano y como ves en el título, son la raza de vampiros a la que pertenece el mítico personaje de Bram Stoker, el conde Drácula. Aunque si ya llevas un tiempo en el canal, sabrás que según varias cartas y escritos de Stoker que salieron a la luz apenas en el año de 2017, Drácula es una historia real, vivida por el mismo Bram, dos de sus hermanos y su misteriosa nana Helen. Una vivencia que iniciaría en la infancia de Bram y no vería su conclusión sino hasta sus años de madurez y que lo convencería de que no todo en el mundo puede ser explicado por medio de la ciencia. Te dejo la etiqueta a ese vídeo en caso de que no lo hayas visto. Pero ¿cómo es que Stoker basó a Drácula en los vampiros del folclore rumano si él era irlandés? Bueno, es que supuestamente este vampiro real que él conoció en el que basaría al conde, era un conde que había nacido y vivió durante siglos en la península balcánica, específicamente en Rumania, ya que ésta era su nacionalidad. Y de hecho, más adelante en el episodio, veremos que los vampiros de Irlanda y los vampiros de Rumania no son tan diferentes y tampoco lo eran los vampiros en los que creían nuestros antepasados prehispánicos así como los de Brasil. Por lo que en este episodio también te voy a revelar parte de lo que podría ser el origen del vampirismo y de la hechizaría o magia negra. Así que no pierdas detalle porque en este episodio revelaremos varios secretos, no sólo sobre el vampirismo, sino sobre otros mitos como la licantropía y la magia negra, como te dije. Así que el Drácula de la vida real que cruzó caminos con la familia Stoker, al igual que su homónimo ficticio, era un estrigoy. De hecho, este episodio fungirá como secuela, tanto para ese video como para el que subí hace poco sobre la verdadera entrevista con el vampiro que llevó a cabo el fallecido Juan Ramón Sáenz en el programa de radio Exhalo Frío hace unos años, pues parece explicar varias incógnitas de ambos casos, que nada tiene que ver en tiempo ni en espacio de sus hechos, ya que la vivencia de Bram Stoker tiene más de 100 años y esta entrevista en Exhalo Frío apenas ocurrió hace menos de 10. No nos embrollemos y conozcamos más sobre esta raza de hematófagos rumano que, al parecer, son reales. Sujeta bien tu collar de ajos, tus flores blancas y tu crucifijo. Comencemos. Rumania, lugar que alberga imágenes de castillos en ruinas y altos riscos envueltos en la niebla de Europa Oriental, bosques extensos y oscuros, plagados de lobos y toda suerte de horrores inenarrables, es también cuna del mito de vampiros más famoso del mundo. Pues, como hemos visto en pasados episodios, los vampiros existen en varias partes del mundo, pero casi todos, a pesar de que son extremadamente similares, presentan características, habilidades y debilidades diferentes, siendo la mayor constante, obviamente, que beben sangre. Aunque también comparten muchos otros rasgos conductuales e incluso de su aspecto físico, así como las formas en la que pueden transformarse en vampiros. Como en muchas otras culturas, en el folclore rumano está arraigada la idea de muertos que vuelven de la tumba. Quienes llevaron una existencia vil o cometieron pecados oscuros, como lo pueden ser la brujería, no son admitidos en el paraíso y son condenados a vagar en el mundo de los vivos para siempre. Quienes practicaron las artes oscuras quedarían sujetos a anhelos y deseos antinaturales, como puede ser el gusto por la sangre, en particular de animales, pero no limitándose a beber la sangre de humanos. Se trataría de los moroi o moroaica, que son brujos o brujas de las zonas rurales de Rumania, que subsistían por medio de beber sangre. Esta imagen de brujos o chamanes que viven en el campo, seguramente en condiciones de pobreza y de eremitismo, es decir, que vivían como ermitaños en aislamiento del resto de la población, no cuadra con la imagen de nobles millonarios que beben sangre y habitan en enormes castillos que conocemos. Pues podría ser que el Drácula con el que convivió Bram Stoker y en el que posteriormente basaría su novela, haya aprendido de alguno de estos brujos contratado como cuidador del pequeño noble. También podría tratarse de un brujo campesino que, debido a que contaba con todo el tiempo del mundo y debido a que no sufría los mismos dolores y penas que un ser humano normal, haya aprovechado esto para hacerse de dinero y convertirse en un noble alinerado con el pasar de las décadas. La palabra moroi significa bruja o hechicero de magia negra, es decir, una persona que vendió su alma al maligno a cambio de poder mundano, por lo regular en el plano físico. Son fáciles de descubrir porque los hombres que sufren de esta condición, o mejor dicho, que practican esto, son palidísimos y casi calvos, parecidos a la versión de Nosferatu de F. W. Murnau y en el que se basaría, casi 70 años después, Stephen King en su novela El misterio de Salem Slott, que sería adaptada más tarde a la televisión. Incluso, Drácula, en su forma verdadera, al final de la novela, comparte una descripción muy similar, siendo prácticamente una momia viviente, ya que no sería más que un hombre extremadamente anciano cuya vida pendía de un hilo. Nada que ver con la imagen seductora de los vampiros guapos que el cine deformó desde la época de Bela Lugosi. El vampiro europeo, en el folclor, jamás fue visto como un ser hermoso, ni seductor, sino todo lo contrario. Era un ser asqueroso, entre humano y animal, ya que representaba todo lo sacrilegio. Esa imagen de conde apuesto y joven es una deformación hollywoodense, y lejos de lo que los más jóvenes en la audiencia podrían creer, Crepúsculo no fue la primera película en plantar esta idea errónea. Por su parte, las moroi mujeres, o las brujas vampíricas, son rubicundas y tienen labios rojos y carnosos. Se cree que los moroi pueden asumir la forma animal que deseen, en particular la de pájaro o de polilla. Bajo este disfraz recorrían el país causando daños a sus vecinos y se dice que aún todavía lo hacen algunos. Pueden desprender también su espíritu de su cuerpo y ser invisibles mientras su forma física duerme, para causar desastres en la región, contagiar enfermedades o atacar a las personas dormidas. O sea, que estos brujos rumanos, bebedores de sangre, podían contar con la habilidad de desdoblamiento, es decir, de separar su espíritu de su cuerpo. Algo así como un viaje astral. Sin embargo, también están sujetos a los padecimientos de los seres humanos y pueden ser asesinados, aunque con ello se corre el riesgo de convertirlos en algo peor, mucho más poderoso y por ende, más difícil de vencer por la vía física. Hasta ahora, la visión más antigua de los moroi o brujos vampiros de Rumania, no dista mucho de la imagen de los vampiros latinoamericanos como el Atlahuelpuchi de México o el Lobichome de Brasil. Es decir, humanos comunes y corrientes, completamente mortales, que practicaban la brujería para andar como animales por las noches y beber sangre. Hace poco leí el libro de Enoch, ya que muchos de ustedes me han pedido que hable de ese texto apócrifo, es decir, excluido de la Biblia católica. En él me topé con la sentencia de Enoch, en la que dice que los vigilantes, que eran una suerte de ángeles rebeldes, que fueron designados por Dios para vigilar, como dice su nombre, a los seres humanos de la antigüedad, anteriores al diluvio universal. Pero en vez de eso, terminaron procreando una raza de gigantes con las mujeres humanas, denominados Nephilim, de los cuales ya tengo un video y te dejo por aquí la etiqueta para que vayas a verlo. Pero lo interesante de este tema es que el mayor crimen de estos vigilantes no fue procrear con las mujeres humanas a estos Nephilim, ante los ojos de Dios, sino que lo peor que hicieron fue revelar las artes de la guerra, de la agricultura, la astronomía y de la hechicería y la brujería a los seres humanos, haciendo que estos se volvieran depravados gracias a todo este conocimiento que les fue entregado, se puede decir de manera gratuita, sin que ellos tuvieran que esforzarse para adquirirla. Quizá estos seres, estos vigilantes que envió Dios para vigilar a los seres humanos, no eran ángeles, pues cabe mencionar que el término en el libro de Enoch es, de hecho, bastante escueto y libre a la interpretación. Solo se da a entender que sí son superiores al ser humano, pero inferiores a Dios. Pero si no eran ángeles, ¿qué tal si eran seres superiores a nosotros, de otra dimensión o de otro plano? Y fueron ellos quienes, en efecto, enseñaron a los primeros humanos estas artes de brujería, y este conocimiento ha sobrevivido hasta nuestros días y es practicado alrededor de todo el mundo por magos, brujas y chamanes. Esta sería la razón de por qué, en distintas partes del mundo, en culturas que vieron la luz, en distintos tiempos y en distintos lugares, y que jamás interactuaron entre sí. Hablan de hombres que se transforman en bestias y en vampiros por medio de encantamientos. ¿Qué tal que estos vigilantes enseñaron las artes de la licantropía, el vampirismo y otras brujerías a los seres humanos de la antigüedad y se siguen practicando hasta la fecha? Terrorífico, sin duda, pues nos hablaría de que los orígenes de esta magia no vienen de este mundo, sino de otro al que nosotros no comprendemos. Pero ya hablaré del libro de Enoch en otro episodio. Volvamos al tema que nos reúne hoy. ¿Cuáles son las características de un estrigoy? Como seres vivos, pues, te recuerdo, hasta ahora, los moroi no son muertos vivientes como en la mayoría de las historias, sino que estos brujos podían morir de causas naturales o deliberadas. Una visión parecida a la que dio Iván el vampiro que entrevistó Juan Ramón Saenz en Exhalo Frío. Por lo que podrá decirnos que esa versión de vampiros que dio Iván era correcta, simplemente que no era un muerto viviente como muchos creerían al escuchar la palabra vampiro, sino que él y su orden eran más bien una especie de brujos. Entonces sí, una vez que habían muerto, los moroi se convertían en estrigoy. O sea, que morían como brujos humanos con habilidades sobrenaturales, pero una vez estando muertos, se levantaban de la tumba como seres sobrenaturales, inhumanos e inmortales, como el conde Drácula y otras versiones similares. Los estrigoy eran muertos vivientes, cadáveres sin reposo y cuyo único motor era hacer el mal. Como la humanidad los había abandonado, eran ahora enemigos implacables de la raza humana. Su nombre, estrigoy, tiene su etimología en la palabra estrigues de la antigua Roma, que eran unas brujas, brujas humanas no muertas vivientes, que se desplazaban de noche tomando la forma de pájaros o híbridos de humano con pájaro, propagando males por las comunidades de lacio. Aberrantemente similar al mito de las brujas que toman forma de aves humanoides para beber sangre en México y las Lachuzas o Bird Women de Texas, ¿no crees? Era inevitable que un moroi se convirtiera en estrigoy al morir, pues esto era una especie de penitencia que el alma del brujo debía pagar, no encontrando el descanso eterno una vez que había muerto. Pero a veces un cadáver se podía convertir en estrigoy por derecho propio y regresaba de la muerte para acosar a los vivos. Por ejemplo, si una sombra se proyectaba sobre un ataúd abierto, si la persona no era sepultada con los ritos apropiados o si el sujeto se había suicidado o incluso si alguna criatura, un animal, caminaba sobre la tumba por las noches. Los estrigoy pueden beber sangre, pero prefieren extraer las energías de una persona mediante una especie de ósmosis que la deja débil y enfermiza, como vemos en la novela de Drácula. Los estrigoy propagan enfermedades yendo de casa en casa y dejan a su paso muerte y desolación. Como último recurso, beben sangre, pero solo beben la sangre de familiares o conocidos de ellos, es decir, de miembros cercanos de su comunidad o de su clan vampírico. Esto, de hecho, también coincide con lo que dijo Iván el vampiro en exhalofrío durante su entrevista con Juan Ramón. Esta información que te estoy dando ahora la saqué del libro Vampiros, Seducción, Muerte y Eternidad, escrito por el Dr. Bob Curran. Así que, o Iván había leído ampliamente sobre el tema del vampirismo, o en efecto, era un vampiro real. Cuando los estrigoy vagaban por las calles nocturnas, era fácil descubrirlos. A diferencia de lo que vemos en las películas, se movían lentamente, como sonámbulos, y llevaban el ojo derecho cerrado, mientras que el izquierdo estaba siempre abierto, sin parpadear y enrojecido, quizá por la misma razón. Mostraban una complexión saludable y el cabello se tornaba rojizo, una vez que se habían convertido en estrigoyes. En la tumba, su cuerpo no se corrompía ni dejaban de crecer las uñas ni el cabello. A veces, las criaturas se inflaban y se abotagaban de la sangre que bebían. Había métodos para localizar la sepultura de un estrigoy. En el camposanto, las tumbas de estos se distinguían por una llama azul que ardía levitando un poco por sobre el nivel del suelo, encima de la tumba del brujo maldito, que ahora era un muerto viviente. Estas llamas eran muy brillantes y podían verse desde la distancia. También se creía que, para poder respirar enterrados en la tumba, los vampiros practicaban orificios pequeños en la superficie de la tierra sobre su ataúd. Si se llegaban a encontrar perforaciones en la tumba, era una indicación de que ahí yacía un vampiro. Si esto ocurría, se desenterraba el ataúd y un sacerdote examinaba con cuidado el cuerpo. Si éste se encontraba hinchado, supuestamente por haber bebido la sangre de otra persona, se le extirpaba el corazón y lo quemaban hasta que se volviera cenizas. A veces, incluso, decapitaban a los cadáveres y les metían ajo y demás flores en la boca. En Europa Occidental, se creía que el estrigoy era un vampiro sumamente obsesivo. Por ello, se rociaba su tumba con semillas de amapola, pétalos de flores o ropa, para que, cuando el ser regresara de haberse alimentado, se vería obligado a recoger cada semilla, lo que le tomaría horas y se vería quemado por el sol del amanecer, reduciéndose a cenizas. Una práctica muy similar, por no decir idéntica, se realizaba para ahuyentar al vampiro irlandés Abartac. Y curiosamente, también del otro lado del mundo, antes del descubrimiento de América, se llevaba a cabo exactamente la misma acción para alejar a los vampiros e incluso todavía se lleva a cabo en México para alejar a las brujas. Estas prácticas, te repito, se llevaban a cabo en México, antes de la colonización europea y también en Brasil para alejar a los vampiros de dichas tierras. ¿Por qué hay tantas conexiones entre los vampiros de todo el mundo, incluso antes de que los americanos y los europeos mezclaran sus culturas? ¿Será que en verdad los vampiros son reales? A diferencia de lo que se cree, Vlad Tepes, conde de Valaquia, no fue la inspiración de Bram Stoker para crear a Drácula, como él mismo dijo en estas cartas. Tan solo compartían el apodo de Drácula, tanto su personaje como el conde de Valaquia, pero parece ser que Bram Stoker ni siquiera conocía este personaje de la vida real. Su Drácula era mucho más sanguinario y aunque Vlad Tepes era un gobernante sádico y cruel, no se han encontrado registros en la historia de que este gobernante bebiera sangre ni practicara el vampirismo como religión ni como ceremonia. Así que Vlad Tepes, el ex conde de Valaquia de la antigüedad, no era, a diferencia de lo que muchos creen, un vampiro. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XVIII, muchas provincias de Europa Oriental sufrieron lo que hoy es conocido como epidemia de vampiros, la cual alarmó a las autoridades cristianas locales y al mismo Vaticano. Y aunque hoy podría verse como simple histeria medieval o ignorancia, la verdad es que hubo varios casos documentados de lo que aparece apuntar eran vampiros reales viviendo y caminando en Rumania en aquella época. Pero si te narrara a todos los que conozco, este episodio se extendería mucho más de lo que ya ha hecho. Así que déjame saber abajo en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre dicho tema, sobre esta epidemia de vampiros. Si llegamos a los mil likes en este video, la próxima semana subiré la segunda parte, narrándote dichos casos de vampirismo ocurridos en plena epidemia de vampiros en Europa. Por ahora, he cumplido mi cometido de este episodio y ese era darte toda la información que se tiene sobre los estrigoi y cómo tanto el Drácula real al que conoció Bram Stoker durante su juventud, e Iván, el vampiro entrevistado por Juan Ramón Sáenz, parecen haber sido en realidad y contra todo pronóstico, pertenecientes a esta estirpe de hematófagos con habilidades sobrenaturales provenientes de Europa Oriental. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los vampiros estrigoi sean o hayan sido reales? ¿Por qué crees que hay tantas similitudes entre los vampiros de todo el mundo, aunque no estén vinculados étnica ni geográficamente? ¿Crees que Iván haya sido un vampiro real? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y sigamos creciendo. Eso, en verdad, me ayudaría mucho y te lo pido como un favor de amigos. Dale like a este video. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y es muy importante que te asegures que tengas seleccionada la opción todas, ya que si no tienes seleccionada esta opción de la campana, YouTube no te va a notificar cuando suba video. Sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Spotify, donde subo el podcast semanal de los viernes en formato mp3. Los links los encuentras abajo en la descripción de este video, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos.com en caso de que tengas un relato de vampiros que hayas vivido o algún conocido tuyo y que quieras compartirlo con la manada. Esto fue el Grimorio de Riggs presentando el caso de los estrigoi, los vampiros de Rumania. Nos vemos en la oscuridad.